¿Qué es la realidad? Que ahora, viste, hay algún cambio o algo, pero ahora ya estamos jugados, porque ya estamos muy, viste, tendría que haber sido antes, viste, te había pasado uno o dos meses antes, lamentablemente cuando se te da algunos resultados, tapa todo y bueno, esto es así, viste, ahora estamos jugados ya. Pero bueno, nada, esperemos ahí que lo puedan sacar adelante. Gracias.